Tener un animal de familia no es un juego. Aunque cuando lo adoptes, casi casi tenga la apariencia de un peluche, un animalito de compañía es un ser vivo que siente, que tiene derechos y necesidades propias de su especie. Cuando lo eliges y lo llevas a casa, te comprometes a cuidarlo, alimentarlo, abrigarlo, mantenerlo a salvo de peligros, bañarlo, llevarlo al veterinario para prevenir y curar enfermedades, jugar y pasear juntos. Tener un animalito de familia es una decisión importante. Ser responsable para las orejas. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo de las Diversidades. El Consejo de la Diversidad.